Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Aquí hablamos de dinero, inversiones y economía. Todo platicado de forma sencillita, práctica y muy aterrizada, con peras y manzanas. Yo soy Maurice Díaz, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas, la educación e inclusión financiera son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Así que prepárate. 3, 2, 1. Empezamos. Bienvenidos a un segundo episodio de Dimes y Billetes Stories. Este sí, este es el segundo de esta nueva línea de contenido en donde nos enfocamos en las historias financieras de las personas. Sí, está bien, los episodios regulares los utilizamos para hablar de temas financieros, de inversiones, de economía, de negocios, muy, muy en específico. Pero hay mucha, mucha carnita, mucho valor detrás de las personas, detrás de sus historias. No tienes que ser un gran financiero para tomar buenas decisiones con tu dinero en tu vida. Y estamos ansiosos de poderlas escuchar. Y para eso se creó esta nueva línea de contenido, Dimes y Billetes Stories, que hoy traigo un invitado de lujo, de lujo, de lujo. Les platico. Tengo aquí a Palomares, Roberto Palomares o Palomares Magic. Es un mago tiktokero. Y de hecho, por eso se llama el episodio de Godín a mago tiktokero. Trae una historia padrísima. Les platico por qué lo invité. Detrás de Palomares yo veo pasión por lo que hace. Veo que en verdad le gusta, le apasiona. Un tema que, digamos, no es muy común, no es muy platicado muchas veces, pero es el tema del entretenimiento, de la magia. Entonces, a mí me parece una historia espectacular. Ahorita lo vamos a escuchar. De cómo él siguió su pasión, algo que le encantaba, que le gustaba muchísimo, y cómo decidió salir de la vida corporativa, de un empleo tradicional. Y se aventuró a perseguir sus sueños. Y el resto ya nos los platicará él. Roberto, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en Dimes y Billetes Stories. No, al contrario, un gusto estar por acá. Gracias por la invitación. No, 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 al contrario. A ver, si no lo siguen ya en TikTok, en redes sociales, en Instagram. Si no lo siguen, en verdad les recomiendo. Les va a dejar los ojos pelados por los trucos de magia que hace. La verdad es que es increíble. Y a mí me, otra vez, ahorita, Roberto, como decía, tu historia se me hace súper, súper interesante. Las decisiones que has tomado. Y como decías, como decía al principio, se me hace súper relevante tenerte en Dimes y Billetes Stories. Porque una de las razones por las que la gente no decide perseguir sus sueños es por miedos. Y los miedos se resumen en riesgos. Y el riesgo financiero es uno. Entonces, justamente me encantaría escuchar tu historia tanto del tema de cómo encontraste esta pasión por la magia. Y cómo te decidiste a dejarlo todo y empezar tu carrera como mago. Ya como un mago profesional y a empezar a hacer contenido en redes sociales. Si quieres, vamos a empezar el episodio. Platícanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué estudiaste? ¿En dónde trabajabas antes? Perfecto. Pues vamos a darle. Vamos a arrancar. Bueno, me llamo Roberto Palomares. Estoy en redes como Palomares Magic. O digamos que ese es como mi nombre artístico. Y bueno, como decías, Maurice. Hoy me dedico a la magia. Y a la creación de contenido en redes, ¿no? Yo empecé en el mundo de la magia desde muy niño. A mí me gustaba. Yo era el niño que cuando iba un mago a las piñatas estaba sentado hasta adelante poniendo la atención. Siempre hay uno. Yo era ese. Y aparte nunca me pasaban. Eran bien gachos los magos conmigo. No, pero me fascinaba la magia. Me fascinaba. Y bueno, yo cuando estaba chiquito, cuando tenía como 11 años, por el trabajo de mi papá nos toca movernos a toda mi familia a Brasil. Este, yo no hablaba del idioma. Que yo quiero decir algo nada más antes de que platicas con Palomares. Él y yo nos conocemos desde primaria. O sea, Roberto y yo estudiamos en la misma primaria. Entonces ya nos conocemos desde hace años. Y pues nuestras vidas se fueron cruzando en pequeños lapsos durante todo este tiempo. Pero bueno, ahora definitivamente más entrando al mundo de las redes sociales. Este, pero bueno, entonces nos platicabas. Y justo eso. O sea, yo estaba en una escuela y me acuerdo que me despedí de todos mis amigos. Y yo soy una persona muy introvertida y muy cuadrada. Entonces yo no me quería mover para allá, me acuerdo. Este, total que ya no fuimos. ¿A dónde? A Brasil. A Brasil. Sí, y yo no hablaba del idioma. No hablaba del idioma. Y el primer mes no teníamos donde, o sea, estábamos viviendo en un hotel, vaya. Entonces no teníamos nada que hacer. Estaba aburridísimo. Y mamá tenía un kit de magia que iba a regalar para niños. Que iba a regalar una piñata. Este, y se lo pedí. Y me lo regaló. Y me dijo, no, no hay nada que hacer. Y ahí fue en donde empecé a aprender magia. Entonces la verdad es que para mí la magia me sirvió muchísimo estando en Brasil. Para conectar con gente siendo tan introvertido. A lo mejor no aparece, no aparento ser así por mis videos o algo así. Pero realmente soy muy introvertido. Entonces la magia fue una forma para desarrollar habilidades también como para socializar. Y este, y se quedó conmigo en la magia, ¿no? Ahora yo soy el más grande de mi casa. Y tengo, le saco 10 años a mi hermano más chiquito. Y ya regresando, yo soy de Monterrey, regresando a Monterrey. Este, mi hermano cumplía años. Pues yo tenía como 13 años. Él tenía 3. Y me dice, mamá, ¿por qué no le haces un...? Yo seguía practicando magia con mis hermanitos y todo. Y me dice una vez mi mamá, ¿por qué no le haces un show en la piñata de tu hermano? Hice un show. Me vieron las mamás. Y una mamá me pregunta, oye, ¿va a cumplir año mi hijo? ¿Por qué no vienes a hacer un show acá a su piñata? Ahí empezó tu carrera profesional. Digamos que sí. Y me dice, oye, ya después me marca. No me acuerdo cómo fue el contacto. No había WhatsApp, ¿verdad? Y me dice, ¿cuánto me vas a cobrar? Y ahí fue donde empeza. Yo no sabía ni si se cobraba por los shows ni nada. Y tenía como 13, 14 años. Y digamos que ahí fue donde empezamos a profesionalizar o semiprofesionalizar lo que era la magia. Interesante, güey. Me encanta en tu historia lo que platicas ahorita de Brasil. O sea, tú utilizas la magia como una forma de... ¿Conectar? No me queda de otra, ¿va? No me sé el idioma. ¿Cómo le hago para poder conectar con esta gente? Viste la oportunidad ahí del kit de magia. Y dijiste, bueno, pues esto es. ¿Cuántas veces nos pasa eso en la vida, verdad? Que por circunstancias en la vida nos tenemos que agarrarle el gusto a algo. Acercarnos a algo porque es lo que hay. Y termina convirtiéndose en una pasión, ¿verdad? Precisamente ahorita en la cuarentena creo que hay una oportunidad gigantesca que mucha gente está descubriendo en aprendiendo cosas o adaptando sus negocios, lo que quieras. Y pues creo que de alguna forma está en cuarentena también estando allá. Y claro, o sea, sí, así es como encontré mi pasión accidentalmente, digamos. Muy bien, entonces arrancas tu carrera profesional de mago a los 13 años. Es porque una mamá te dice, oye, te quiero contratar. ¿Qué vienes después? Bueno, yo empecé a hacer muchos eventos infantiles y después tengo un tío segundo que es empresario muy exitoso. Y una vez me ve a hacer magia y me dice, oye, ¿por qué no vienes a hacerle magia a los del póker? Obviamente la gente del póker eran empresarios también. A los del póker. A los del póker, exacto. Entonces, ahí me dice, oye, pues voy a tener acá con mis gerentes un evento. ¿Por qué no vienes a hacer magia? Y poco a poco, es una bolita de nieve que se va haciendo y se va haciendo. Y me empecé a mover y ya tenía como 16, 17 años en una industria un poquito más, pues de eventos sociales y eventos corporativos. Y así es como migré mi show. Ahorita ya no hago eventos infantiles. Mi show ya está migrado 100% a eso. Ya después de todo esto, ya me estoy adelantando a segunda que al 2017, mis temporadas fuertes de shows son, es diciembre. O sea, tú te mantuviste haciendo estos shows. Ahora, creo que es importante, esto va a hacer mucho sentido para la plática que vamos a tener ahorita. Yo en paralelo a todo esto, pues estuve estudiando mi secundario, la preparatoria, y yo estudié ingeniería, ingeniería en UCL y sistemas. Cuadrado. Sí, sí, sí. Y luego ejercí como profesional en una empresa en el departamento de recursos humanos y ahorita me dedico a hacer videos de magia y shows de magia. O sea, estoy por todos lados. Por todos lados. Tú te gradúas y entras a recursos humanos en una empresa, un corporativo grande, ¿no? Sí, un corporativo, no hay problema que lo diga. No. Sí, sí, PepsiCo, PepsiCo. Ok, entraste a PepsiCo en el área de recursos humanos. O sea, sí, completamente este swing dentro de tu carrera. Pero durante todo este momento nunca solté la magia, siempre estaba haciendo shows. Eso es importante. O sea, tú los, eran principalmente en la noche, ¿no? Los shows. Sí, es que la verdad. Y los fines de semana. Exacto, los fines de semana, en las noches, me permitía poder estar estudiando mi carrera y todo este hobby que tenía. Y bueno, en ese entonces las redes sociales no existían. O sea, me refiero a ese entonces cuando teníamos 16, 17 años. Entonces, la verdad es que era un hobby, meramente un side project, digamos. Ok. Y así lo fue. ¿Cuánto tiempo estuviste en PepsiCo? Bueno, yo estoy en la carrera, estuve en PepsiCo cuatro años. Ok. Y durante esos cuatro años, ahora sí ya llegamos al 2017, para mí mis temporadas altas de shows son este, es diciembre, por las posadas. Entonces, yo me acuerdo que en octubre era fecha clave para mí, porque es cuando las empresas y la gente empiezan a planear sus eventos. Te empiezan a marcar. Exacto. Entonces, yo dije, voy a sacar un video de Halloween, me acuerdo, en octubre, en Facebook, en 2017, para como que estar en la mente, yo en mis redes sociales tenía como formalidad realmente, pero dije, como que para estar en la mente de las personas y que, ah, mira, pues, ¿por qué no invitamos a este? Ah, estamos pensando ya en la posada, pues, vamos a... Exactamente. Entonces, saqué el video, este, creo que conseguí un show, o sea, realmente no le fue bien, pero disfruté mucho del proceso de hacer un video y dije, voy a seguir haciendo videos para Facebook. Ok. Que en ese entonces, Facebook estaba en su auge en tema de viralidad, ¿no? En fin, 2017, sí. Fue la clave. Sí, sí. Fue la clave. Entonces, yo hice varios videos y tuve un par de videos que se viralizaron cañón, como con 5 millones de views, pero algo que te exige mucho en las redes sociales es la constancia. Constancia. Cosa que a mí no me estaba dando el tiempo con, o sea, estando trabajando ahí. Trabajaba. Y la verdad es que fue por decisión propia, me encantaba mi trabajo, estaba enfocado en eso y fue decisión propia. Y yo preferiría invertirle más tiempo en algo, o sea, realmente a mí estos videos no me estaban generando shows, que era lo que yo quería. Entonces, realmente era como un hobby casi hacer estos videos. Entonces, digamos que así es como empecé en el mundo del contenido digital también con lo de las magias y todo esto estando también trabajando en un corporativo. Trabajando en el corporativo. Fíjate que ahorita estamos platicando antes del episodio cómo lo que tú estás haciendo se me figura mucho a cómo yo empecé este movimiento de educación financiera. Los dos son de mágica. No, 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 no. No, obviamente no. Pero justamente yo también empecé a hacer videos cuando yo trabajaba en la firma de consultoría. Lo he platicado varias veces. De hecho, mi primer video lo grabé a las 11 de la noche. Así era, así era. ¿Así en las noches es cuando grabas? Un martes. Este, pero digamos que a mí, por ejemplo, el tema de la disciplina, yo lo traía muy, muy arraigado. Entonces, yo me acuerdo que aún y cuando yo trabajaba, yo religiosamente seguí subiendo contenido. Y esa fue la clave. Eso fue lo que me impulsó porque recuerdo cuando justo creo que fue el tercer video. Al tercer video, creo que de haber empezado el movimiento, yo creo que llevamos tres meses, me contrata el primer banco, ¿no? Y entonces fue cuando digo, órale, entonces esto se empieza a poner interesante, ¿no? Y el resto es historia, ¿no? Pero me acuerdo justo lo que estoy diciendo porque no todos pasan por lo que tú y yo pasamos. O sea, no todos pasan por ese proceso de tengo un empleo formal, tengo un horario, tengo y... Pero yo a la par voy a hacer esto que tanto me apasiona y le voy a dedicar tiempo, ¿no? Y es justamente ahorita al meollo de tu historia la que quiero llegar, este... Porque mucha gente que nos está escuchando ahorita, este... Pues igual nos escucha y dice, yo estoy justamente en esa etapa, claro. Yo estoy trabajando, yo tengo un empleo, este... Soy oficinista, tengo empleo regular, este... Pero yo tengo esa idea que me hace cosquillas en la cabeza, en el estómago y digo, híjole, la debería, me apasiona, creo que debería de hacerlo, debería dedicarlo tiempo y por alguna u otra razón no han podido dedicárselo o el proyecto quizás no ha crecido, no ha explotado como para decir, ah, es lo suficiente que yo necesito para empezar a ya dedicarle todo el tiempo. Me gustaría escuchar tú, cómo fue tu proceso hasta ahorita en la historia. Llegamos al 2017 en donde sigues trabajando tú como empleado. Y ahorita también te platico la mía y aquí nos vamos para... El objetivo de esto, al final de cuentas, de este episodio, Roberto, es ayudarle a la gente que justamente tiene esa inquietud de... Quizás que ni siquiera ha encontrado su pasión y ahorita también hablaremos de eso. Pero cómo es este proceso para empezarle a dedicar tiempo a algo que te apasiona y cómo mitigas este riesgo financiero. Pero entonces tú seguías en Pep Chico. Sí, bueno, entonces yo vivía aquí en Monterrey. La mayoría de mis shows eran aquí en Monterrey. Y me toca moverme a la Ciudad de México. Levanté la mano para... El corporativo estaba allá en Ciudad de México. Levanté la mano, me quería mover para allá. Y por lo mismo, a pesar de que me dan toda la flexibilidad del mundo, yo podía viajar cuando quisiera y todo, pues tuve que cancelar muchos shows. O sea, dejé de hacer shows estando allá. Te moviste para allá. Moviéndome para allá. No tenía una cartera de clientes como la que tenía en Monterrey. El 95% de mis clientes eran en Monterrey. Entonces, pues, básicamente me quedé sin shows estando allá. Y ahí fue donde entró esta... Ya dejé de hacer contenido también en redes. Entonces me entró como que... Y yo creo que fue como una crisis del cuarto de vida. Porque realmente no me sentí... No fue una crisis, no me la pasé mal ni nada. Pero sí me dio este despert... O sea, desperté y dije... ¿Qué estoy haciendo con mi vida, no? Claro. Y algo importante que ahorita comentabas... Pues esto de la magia era un proyecto que yo venía desarrollando 10 años atrás. No fue algo que se me ocurrió... Un día dije, ah, voy a poner un negocio sobre ropa para perritos. Lo voy a renunciar a lo... No, o sea, fue un proyecto que venía construyéndose con tiempo. Y que había estado experimentando. Y que ya había algo que lo respaldaba, ¿no? Entonces me da este momento de... Oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si me dedicara de lleno a la magia? Y algo que... Esto nace de una manera muy emocional. 100% emocional. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? O sea, un tema muy existencial, ¿no? Pero esto... La decisión de renunciar se toma de manera muy fría y con números. 100% financiera. Eso te da una liviana... Te quita un peso de los hombros. Claro. El ver los números y entender que se puede, ¿no? Ok. Antes de llegar a ese punto, quiero... Porque tú dices, este... Dejo la magia. Dejo la magia por completo, este... Al moverte. Cuando te moviste a la Ciudad de México, este... Por tema de tiempo, por tema de clientes, etcétera. Y claro, las... Este... Pues, el tiempo que requiere el moverte a una nueva ciudad. En donde quizás no conoces prácticamente a nadie. Este... Pero, ¿fue hasta este momento en donde tú empiezas a tener esta... Llamémosle crisis o este momento en donde... Inquietud. Inquietud. ¿Fue hasta que dejaste la magia? Este... Yo... La verdad es que creo que es por un tema social, como cómo fuimos educados. O mínimo así percibo yo, porque a mí nadie me dijo nada. O sea, a mí nadie me dijo, no puedes dedicarte a la magia. ¿Sí? Ok. Realmente, yo me estaba poniendo estas barreras de que, no, pues, ¿sabes qué? Lo de la magia es un side project. Es un hobby. Es un hobby. Entonces, este... Realmente nunca lo consideré seriamente. Ok. Dedicarme de lleno. Hasta estando allá. Hasta que lo dejé de hacer. Y yo creo que fue porque lo dejé de hacer que me dio como que este vacío raro. Eso es exactamente a lo que iba con mi pregunta. O sea, tú no habías... Y digo, nunca lo sabremos, ¿verdad? Este... Y este tema también de los sentimientos y emociones es algo, pues, muy raro y complejo. Este, pero... Eh... ¿Tú no habías sentido esta inquietud? Dedicarme de lleno, no. Pero no habías sentido esta inquietud porque no la habías dejado. Tal vez. ¿No? Me hace sentido. Es una hipótesis que estoy sacando en este momento. O sea, que decir... Oye, como tú, mucho o poco tiempo, quizás poco, este... Que le dedicabas a lo largo de tu año. Este... Entonces, como lo tenías ahí y tenías... En parte, como te sentías, pues, en parte soy mago. Porque, pues, ahí está. Pero no fue hasta que lo dejaste por completo cuando sentiste este vacío. Este... Y dices... Hold on. Sí. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy, va? Exactamente. Y digo, hace poquito, este... Vi la plática de este... Alex Fernández, lo vi que es un stand-upero. Sí, sí. Ok. Fue a dar una plática en Fuck Up Nights. Ok. Y habló sobre cómo los hobbies, a veces los vemos como... Básicamente, la plática que dio es... Deja de ponerte los hobbies como que un alimento de repente que... O sea, te alimentan el alma, ¿no? Y dices, ah, como que sí, es un hobby, es un hobby. Si le das de lleno, ¿por qué no puedes darle de lleno por ahí? O sea, eso... Entonces, cuando vi esa plática, a mí me hizo mucho sentido con eso. Porque lo dejé de hacer y sentí este vacío raro. Y cuando le aposté a darle de lleno por ahí... Empezaron a darse varias cosas interesantes. La respuesta a esa pregunta es 100% financiera, güey. Te lo aseguro. A ver, si alguien no persigue algo que le gusta hacer... Es un miedo financiero gigante. Es un miedo financiero, güey. Sí, gigante, gigante. Te podría decir que probablemente es el 99% de los casos. O sea, la gente que no persigue sus sueños, lo que le gusta, por temas financieros. Y es algo bien triste, güey. En verdad es algo bien triste. Este, porque hay formas. Entiendo que tenemos que cuidarnos, tenemos que reservarnos. Pero nada que unos años de ahorro no te puede ayudar. ¿Me explico? 100% O sea, claro, necesitas sentirte seguro para poder dedicarte. Y bueno, este... También el dedicarse, pues, tiene que ser una forma para que tú puedas subsistir y en verdad te esté generando. Pero por lo menos lo que yo digo es nunca intentarlo. Claro, claro. Oye, lo intentaste, no funcionó. El tema de la monetización a largo plazo, pues, también es algo que se tiene que trabajar. Sí, sí, sí. Este, pero el por lo menos nunca haberlo intentado se me hace algo en verdad muy triste. Sí. O sea, que eso es algo que sí quiero dejar claro. Entonces, volviendo aquí a tu historia, pues, tú dices, dejas la magia, sientes este vacío. Era, como dices, era un hobby que alimentabas poquito a poquito y quizás eso era lo que te mantenía. Y si nunca lo hubieras dejado por completo, quizás nunca te lo hubieras tomado en serio. ¿Verdad? ¿Qué pasa después? Pues, bueno, después es un proceso, yo creo que tuve visto algo muy parecido. También creo que en gran parte de las historias se parecen. Pero, pues, para mí fue un proceso muy complicado. O sea, ya en mi cabeza yo ya sabía que quería darle a este proyecto de lleno. Pero el ejecutar esta decisión, digamos, renunciar, fue para mí bien complicado. Yo me tardé mucho por temas emocionales y no porque alguien más me lo estuviera diciendo, ¿no? Y el miedo básicamente eran dos. Tú ahorita decías que uno, ¿financiero? Número uno, claro que sí, era un miedo financiero. Y número dos, ¿qué dirán los demás de mí? Güey, 100%. Creo que son esos dos. 100% y creo que con esos dos, creo que terminamos de englobar el 100%. El 100% de las razones por las que la gente no persigue sueños o sus hobbies o sus gustos. Yo me acuerdo que también fue muy difícil para mí el empezar a hablar de finanzas y decir en un momento dado me voy a dedicar 100% a esto. Fue un tema muy, muy complicado emocionalmente y psicológicamente. Porque, bueno, ¿y qué? Oye, pero esta no es la carrera tradicional que me enseñaron a seguir desde que era pequeño. Estudia, trabaja, ten tu familia, ten todo de la forma tradicional. Como por qué yo haría algo diferente y el segundo tema y más importante. ¿Y yo por qué tendría éxito? ¿Me explico? O sea, una cosa es decir, ah va, voy a ir en contra del status quo y voy a hacer las cosas diferentes. ¿Y por qué yo habría de tener éxito haciéndolo, no? Entonces, completamente de acuerdo contigo. O sea, el qué dirán. ¿Y cómo trabajaste esto? Pues mira, para empezar, creo que lo primero que hice, y estoy seguro que todas las personas que han emprendido algún proyecto, es hacer un Excel con los números, ¿no? O sea, literalmente, y es que te da una tranquilidad ver los números. Completamente. O sea, dices, esto es lo que tengo ahorrado, esto es lo que ya gano por este proyecto, porque yo ya ganaba, ya tenía ingresos. Digo, muchos más bajos porque ya estaba en la Ciudad de México, pero digamos que tenía recurrencia en shows. Y decía, ok, ¿qué sucede? Peor de los casos, ¿qué sucede? Si renuncio, dejo de tener mi ingreso fijo, vivo de mis ahorros, tengo estos ingresos así, peor de los casos de los más. Y viendo esos números, dije, ok, puedo sustentar un proyecto que le puedo apostar yo durante dos años y vamos a ver si funciona o no. Inversionista, en un minuto volvemos con el episodio de Dimes y Billetes. ¿Te gustaría seguir aprendiendo día a día a tomar mejores decisiones con tu dinero? ¿Hacer mejores inversiones? ¿O quizás emprender y desarrollar un negocio? Esto te interesa. Quiero invitarte a Alfa, la primer comunidad de inversionistas en Latinoamérica que busca darte las mejores herramientas para que puedas seguir creciendo tu vida financiera. Al ser miembro de Alfa, recibirás el boletín Alfa Express con los mejores tips y recomendaciones financieras. Tendrás acceso a contenido exclusivo que incluye el overtime de este episodio. Obtendrás descuentos en mis productos y podrás entrar a la sesión plenaria Alfa, una reunión exclusiva en donde aprenderás sobre diferentes temas del mundo de las finanzas, economía e inversiones, para que juntos crezcamos como personas y como profesionistas. Para más información, entra a mi página de internet www.morisdieck.com y da clic en la pestaña Comunidad. Listo, volvemos. Eso para mí me dio una tranquilidad. O sea, número uno, ya quité ese problema, que creo que esa es una gran parte de este podcast. Claro, y la gente le tiene mucho miedo, Palomares. Bueno, hay veces miedo y hay veces como desconocimiento a cómo poder aterrizar estos números. Y es algo que definitivamente voy a trabajar mucho con la comunidad y la audiencia que me sigue. El cómo aterrizar tus números de un proyecto. Ok, eso es algo. Tú ahorita lo dijiste muy bien. Dijiste, oye, pues cuánto tengo ahorrado. Los ingresos que actualmente me genera. El ingreso que voy a perder. Los gastos que tengo. Los gastos que tengo. Y cómo se ven los próximos meses. Exacto. Y también las metas. Oye, ¿a cuánto tiempo me voy a voltear hacia atrás? Y ahorita les platicaré mi historia, pero ¿en qué momento voy a voltear hacia atrás y decir, ¿le sigo o no? Que eso también es bien importante. Muchísima gente a mí me pregunta, Maurice, ¿cuándo sé si tú hablas de que muchas veces se tiene que trabajar por bastante tiempo y que las cosas no vienen de la noche a la mañana? ¿Cuánto tiempo es suficiente? Entonces, también tomar esas decisiones también es importante. Porque en la vida nos vamos cargando también de responsabilidades. Y luego tenemos familia. Y luego tenemos hijos. Y tenemos responsabilidades. Y tenemos que pagar la colegiatura, etcétera, etcétera. Y también es sumamente responsable el decir, pues yo sigo persiguiendo mis sueños, pero ya no tengo para mantener a mi dependencia. Entonces, eso también se requieren de decisiones muy fuertes. Entonces, me encantó la forma que pusiste ahorita. Entonces, tú tenías el miedo financiero. Dijiste, vamos a aterrizar a los números. Está la proyección. Listo. Por lo menos ya tengo paz mental en alguno de los miedos. ¿Cómo trabajaste el otro? Bueno, y digo, nada más sumando a eso, también creo que tú y yo somos, digamos, privilegiados en el sentido de que, este, no hay, no tenemos una familia que estamos manteniendo. O sea, los gastos nuestros eran más chicos. Entonces, creo que es importante, por eso, el rubro de los gastos. Claro. O sea, para mí fue, o sea, la verdad, teníamos mucha ventaja en eso. Pero bueno, la otra parte eran barreras que yo me estaba poniendo solito, solito, porque a mí ni mis papás, ni mis amigos, es más, ni mis compañeros, ni mi jefe del trabajo, mi jefa del trabajo, ni mis jefes del trabajo, me dijeron, estás haciendo algo mal, no le des por ahí. Nadie me está diciendo nada. Eran barreras mentales que yo solo me estaba poniendo. Entonces, lo que hice fue hablar con mis seres queridos, mis amigos y poder platicar como el proyecto y a ver si hacía sentido. O sea, quieras o no, externarlo con alguien, a mí me ayudó muchísimo para esa barrera mental que yo me estaba poniendo solo, ¿sabes? Oye, ¿me recuerdas? O sea, este, literal, como que te imagino, ¿ah? Y creo que todos lo hacemos de cierto modo, ¿ah? Porque tienes las ideas. Y lo primero que haces es, pues, a tu compa más cercano, ¿ah? O a tu hermano, a tu hermana, alguien de la familia, ¿no? Oye, este, pues, estoy intentando hacer esto, ¿cómo ves? Y no, y esperas la retroalimentación de la gente. Y a ver, ¿y qué te decían, güey? Todos me decían que sí. Es que ahí va. O sea, como no es un proyecto, o sea, no es como que... Imagínate que hoy en día digo, ¿sabes qué? Voy a dejar la magia y me voy a dedicar a escribir un libro, a escribir libros. Pues es que nunca he hecho nada de escritura de libros. Como que la gente no relacionaba eso, no relacionaría eso contigo y te diría, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, sí, o sea, ten cuidado. Exacto, ten cuidado, lo que me digan, más bonito. Exacto. Pero, pues, como es la magia, era lo que yo venía trabajando 10 años atrás, que creo yo que soy bueno haciendo. Y por lo que me decían también, pues, había un proyecto que respaldaba esta decisión, ¿no? Entonces... Había un fundamento detrás, ¿no? Exacto. Entonces, creo que eso es importante. Que eso también sucede cuando la gente no ve un fundamento detrás, pues quizás es tu trabajo decirles el fundamento que hay detrás, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, regresando nada más rápido a estos dos puntos, el financiero y el emocional, yo me acuerdo, yo igual que tú, saqué mi Excel y dije, la meta va a ser la siguiente. En el proceso, en el momento, porque yo no me salí de inmediato de consultoría, yo empecé a tener contratos y empecé a generar ventas aún trabajando. Ok. Este, y yo dije, en el momento que este proyecto me requiera más de lo que le puedo dar de tiempo y me dé más dinero del que actualmente gano, en ese momento le voy a dar el 100%. Y este es un tema bien importante, porque muchas veces las cosas no te dan el 100% si no se las dedicas. Que eso es bien, bien importante, completamente. Y yo sé que es una decisión, hay veces difícil, pero no sabes la forma en que entendí que el vaso tiene que estar vacío para que se llene. Sí, sí, sí. Si no, nunca se va a llenar. O sea, si no, nunca lo vas a poder llenar de otra cosa diferente, ¿no? Entonces, este, el vaso, tú que me estás escuchando, el vaso tiene que vaciarse, este, para poderse llenar. Y yo sé que eso es una decisión de riesgo, pero pues otra vez, otra vez estamos hablando aquí de riesgo, ¿no? Y yo me acuerdo, yo sí me, yo me puse un plazo de dos años. Yo había generado un ahorro, yo había generado un ahorro que me daban a mí tranquilidad por dos años. Y dije, yo soy muy cuadrado y soy muy administrador de riesgos. Creo que es una de mis grandes fortalezas. Entonces, yo dije, yo ya generé los ahorros por si en dos años, este, no gano, a ver, la proyección era muy conservadora, ¿verdad? Pero si no gano mucho dinero en dos años, creo que no pasa nada. Y tengo dos años que le puedo dedicar de mi vida, ¿no? Entonces, yo fui muy crudo y dije, en dos años voltearé hacia atrás. Y tomaré una decisión de si este es el camino o si tengo que emigrar a algo, hacer un spin-off, girar, cambiar, no sé. Pero yo me acuerdo que yo fui muy, y fíjate que eso del tiempo me dio mucha tranquilidad. Es que eso es, es una inversión de tiempo. Tú le estás invirtiendo tu dinero a tener más tiempo, ¿no? Sí, y también viendo tu proyecto de vida. Eso es bien importante que la gente tiene que seguir, o sea, tiempo, dinero, pero también proyecto de vida. O sea, este nuevo emprendimiento, este brinco que vas a dar, ¿cómo entra dentro de tus rompecabezas de vida? O sea, tus hijos, tu familia, el lugar en donde vives. O sea, ¿cómo lo vas a ir cuadrando? Y yo me acuerdo que en mi rompecabezas cuadró muy bien dos años. Y dije, dos años será. El tema financiero ya lo cubrí. El tema de tiempo y proyecto de vida también ya lo cubrí. Y después volteé a ver a esta parte emocional que tú estabas diciendo. Y justamente yo, al igual que tú, yo fui con gente y platiqué. Esto es la idea que traigo. ¿Qué opinas? Y la forma en que lo platicaba, tan solo la forma en que lo platicaba, no hubo ni una sola persona que me dijera, no lo hagas. Todos me dijeron, do it. Y muchas veces me decían, hazlo, porque si no te vas a arrepentir de nunca haberlo hecho. Eso es algo que escuché muy también. O sea, mucho también. Inclusive, aunque no vean fundamento, ¿eh? O sea, vean fundamento o no, va a haber gente que solamente te lo va a decir. Por, literal, tienes la inquietud. Y por eso el fundamento tú tienes que hacerlo en ese Excel, güey. O sea, sí, es importante. Claro. Porque acá se va a ir más por la emoción. Claro. Si alguien, si alguien identifica que no estás bien parado financieramente, si alguien identifica que quizás no sea el mejor momento en tu vida, te lo va a decir. Te lo va a decir. Creo que el fundamento de que nosotros tomamos una buena decisión es que, por lo menos con la gente en que lo rebotamos, pues no nos lo dijeron. O quizás hasta nos mintieron. No sé. Pero por lo menos creo que esta plática que tuvimos con gente relacionada, que nosotros ya habíamos hecho los números y la forma en que lo platicamos, pues la gente lo validó. Y eso es algo natural que todos hacemos. Como que buscamos esta validación de la gente que queremos y de la gente que respetamos su opinión. ¿Verdad? Porque siempre va a haber gente igual que te va a decir, ay, este, pues no lo hagas o que te va a ver inclusive con envidia o algo. Este, pero pues la gente que tú dices, oye, yo valoro la opinión de esta persona y pues me está dando confianza. Entonces, a ver, tú cuadraste, volviendo a tu historia, tú cuadraste estos dos temas y luego, ¿qué siguió? Pues renuncié. Renunciaste. Que fue difícil para mí. Porque yo sí le tenía un cariño a la empresa. O sea, yo estaba feliz ahí. De hecho, tenía el trabajo que yo había pedido aparte. O sea, yo estaba moviéndole. Aparte. Levanté la mano para irme al corporativo. Y entonces, para mí fue bien difícil, pero al final yo sentí un apoyo de todos lados. Y pues bueno, ya empiezas a trabajar sobre el proyecto. Y algo para mí muy importante que yo estaba viendo que necesitaba desarrollar era todo el tema de marca personal. Y para mí el tema de marca personal, en gran parte, va muy de la mano con el tema de redes sociales. Entonces, yo tenía que empezar a crear contenido en redes sociales. Y ahí es donde nace TikTok, en la historia. Ok. Pero a ver, ¿cómo fue este proceso de empezar? O sea, de ya, me salgo. ¿Cómo es este proceso de empezar a adaptarte a una nueva realidad? ¿Cómo lo viste? Sí, para mí fue muy desordenado al principio. Creo que al principio, también tenía yo viajes ya planeados viajes por un tema de pasaporte. O sea, no era por vacaciones. Acaba de renunciar. Era un viaje que ya tenía presupuestado. Entonces, y era un viaje largo. Entonces, llegué, renuncié. O sea, sí fue medio caótico, digamos, que los primeros dos meses por este viaje, por adaptación, etcétera. Pero ya una vez que empecé como que a disciplinarme poco a poco, empecé a agarrar un ritmo en creación de contenido. Y creo que eso fue para mí la clave. Porque también se juntó en paralelo casi con todo el tema del coronavirus. Entonces, entró muy bien para poder yo estar disciplinado 100% en la creación de contenido. Pero al principio sí fue muy desordenado. Y para mí una de las claves fue ponerme objetivos muy sencillos por día. Porque yo antes dije, renuncié. Ya tengo todo el tiempo del mundo. Puedo hacer lo que quieran todo el día. Y no. O sea, la verdad, te consume mucho tiempo cosas que tú ves muy sencillas. Por ejemplo, sacar un video al día te consume mucho tiempo. Claro. Entonces, para mí era objetivos muy sencillos. Sacar un video al día. Eso es lo que me inicio a hacer. Listo. Ahora le vamos a darlo por ahí. Ya. O sea, sí, muy puntual. Pero a ver, platícame al principio. O sea, porque TikTok viene después. La cuarentena viene después. O sea, al principio. ¿Cómo tú veías esta parte de generación del contenido? O sea, ¿empezaste a tener éxito desde el principio? No. ¿Iba lento? Ahí te va. Iba muy lento. De hecho, yo platicé incluso contigo. Y voy lento. ¿Qué me recomiendas? Etcétera. Platicamos. Platicamos. Sí, ¿no? Con mucha gente también. Yo estaba nada más subiendo contenido en Instagram. Lo cual, pues, Instagram ahorita es muy complicado. Crecer orgánicamente por medio únicamente de esa plataforma. Entonces, yo me puse... Yo consumo mucho contenido de emprendimiento. Y, pues, Gary Vee, que es un rockstar dentro de esta industria. Yo creo que la mayoría de los que están escuchando esto, pues, lo conocen. Él empezó a hablar mucho de TikTok. Yo había escuchado de la plataforma. Incluso la bajé y la borré porque me llegan notificaciones de cosas que yo no entendía. Entonces, este... Cuando escucho, vino aquí a... Estamos a Monterrey. Vino aquí a Link Monterrey, que es un festival de emprendimiento. Dio una plática y habló mucho sobre TikTok. Le di una segunda oportunidad. Esto ya fue por ahí de noviembre del año pasado. Octubre del año... Más o menos por ahí. Entonces, le di una segunda oportunidad. Y empecé a consumir mucho lo que estaba sucediendo ahí. Empecé a consumir muchos magos que estaban ahí. Y yo vi que estaban creando contenido muy parecido a lo que yo había estado haciendo en el 2017. Que se me había realizado en Facebook y me había funcionado en Facebook. Entonces, dije, pues, creo que esa fórmula ya me la sé. Déjamela más la meto en esta plataforma. Pues, la voy a aplicar. La voy a aplicar. Hay algo bien interesante aquí. Tú estabas alerta, güey. Estabas como un radar analizando nuevas tendencias. Que eso es algo fundamental, güey. O sea, porque... Oye, ¿estás de acuerdo que tú pudiste...? A ver, vamos a ser sinceros. ¿Cuántos meses estuviste o años? Ajá. O sea, ya después de que te saliste de trabajar, teniendo un éxito, pues, más o menos, este... En redes, nulo. Yo diría, o sea, no estaba avanzando. ¿Pero cuánto tiempo? Como cuatro meses que no hiciste. O sea, no avanzabas. Estuviste cuatro meses sin... ¿Estás de acuerdo que cuatro meses igual ya alguien dice, oye, pues, no sabes qué? Mejor le hablo a mi jefe. Importante, importante. En redes. Yo tenía mis shows. O sea, en redes, cuatro meses estancado. Entonces, eso es importante. Yo seguía con mis shows y estaba prospectando mi show a todos lados. Y me bateaban y me decían que sí, en otros. O sea, esta... Tú seguías... Sí. Por tu canal tradicional seguías moviendo todo tu contenido. Pero en redes estancado cuatro meses. Cuatro meses. En Instagram. Entonces... Pero tú este tiempo te mantuviste alerta a tendencias de la industria. Que eso es bien, bien importante. Te acercaste a gente que está hablando de emprendimiento y tendencias a futuro. Y viste la oportunidad. Dijiste, oye, pues, TikTok está haciendo cosas muy similares a lo que yo estaba haciendo en Facebook. Y me estaba funcionando. Let's do it. Sí, vamos a probar. Exactamente. Y fue un tema de estigma también. Porque yo te decía, TikTok... Ah, es el de... Es el app donde bailan y hacen lip-sync y es de niños. No voy ahí. No entra lo mismo. Y fue hasta que escuché. Y por eso creo que es importante también consumir este tipo de contenido. Porque así te quita estos paradigmas que tenemos de X o Y cosa, ¿no? Entonces, este... Fue aquel que escuché a Barbie hablar de esto. Y dije, hay una oportunidad para yo poder mostrar mi trabajo al mundo, ¿no? Claro. Porque quieras o no ahorita, y sigue siendo TikTok, la mejor oportunidad para que la gente pueda ver tu trabajo. Claro. Sí. Independientemente si estés haciendo magia, estés bailando, o estés hablando de emprendimiento. Justo estábamos hablando de eso antes de empezar el podcast. Hay muchos TikTokers que están hablando de emprendimiento y les está yendo muy bien. O sea, ahorita para mí esa es la ola. El Facebook del 2017, ¿no? Claro. Y qué buen punto que tocas ahí. O sea, porque tratando de entender también cómo funcionan las redes sociales, hay diferentes procesos en donde el algoritmo, digamos... Para que me entienda la gente, el algoritmo es como esta posibilidad de que la gente vea tu contenido, ¿no? Entre, si la red social es más nueva, es más, todavía no está en una etapa de maduración, sino que está joven la red social, el algoritmo es muy noble contigo. Entonces, tu trabajo lo muestra. Y hay pocos creadores. Y hay poca gente. Muchos consumidores. Muchos consumidores, muy pocos creadores. Entonces, es una muy buena oportunidad para empezar lo que sea que estés haciendo para que la gente conozca tu trabajo. Tú dijiste, ya sabes si estás hablando de magia, estás hablando de viajes o estás hablando de comida. Lo que sea. Las redes sociales, cuando apenas van arrancando y el algoritmo es muy noble, llega después un proceso en donde ya hay mucha gente haciendo, consumiendo. Entonces, la red social llega en su etapa de maduración, en donde ya es más difícil el que, digamos, el algoritmo te aprieta un poquito más. Entonces, ya no muestra tanto tu trabajo. O en otros casos, te exige que inclusive que pagues. Que pagues para que lo muestre y que se muestre como ads, como promoción. Entonces, tú dices, oye, analizas muy bien. Esto es una tendencia que viene a futuro. Déjame, déjame la cumplo. Déjame la puesto ahí. Y pues bueno, así dándole continuidad a la historia. Yo seguía haciendo shows y todo. Pero para mí la marca personal, el contenido en redes sociales era importantísimo por el proyecto global que yo estoy buscando con el tema de la magia. No nada más quiero hacer eventos o shows, sino que también quiero tener una tienda en línea, etcétera. Entonces, para mí las redes eran importantísimas. Entonces, veo una oportunidad ahí y empiezo. La verdad fue chistoso TikTok porque yo subí el primer video. Dije, pues voy a hacer lo mismo que ya había hecho en un video en Facebook. Lo subí bien X y pum, agarró vuelo ese video. O sea, había subido dos que eran videos que había hecho para Instagram. Los subí a TikTok y no funcionaron porque de entrada el formato estaba X, temas técnicos. Pero el punto es que lo subí y no jalaron. Y ya que subí uno, ya con la estructura de TikTok, se viralizó. Que eso es bien importante, adaptar tu trabajo. Porque muchas veces es, a ver, estoy haciendo, imagínate, A. Ah, muy bien. Y esta plataforma consume o el tipo de contenido es B. No, pues yo voy a meter A ahí y A y A y A y A. Y mis videos normales y mis videos con el mismo formato. No, no van a funcionar. O sea, tienes que migrar al tipo de contenido que se está consumiendo en la red social. Tienes que entender el lenguaje de ese. También, también. Y al público que está detrás, ¿no? A ver, platícanos del primer, del primer, de tu primer video. Ajá. Pues bueno, era un video. Creo que la magia al final de cuentas es mover un poquito ya lo romántico de la magia. Es, es crear una experiencia o un sentimiento del asombro, ¿no? Asombrar a la gente. Ok. Y esto genera una conexión humana, ¿no? Entonces, creo que el hacer, el hacer magia de manera, en formato de video es muy difícil porque hay mucho escepticismo. Ah, pues es truco de edición. No, no haces esta conexión con la gente igual. Entonces, el habla. Claro, si lo estás viendo. Cuando lo estás viendo en persona. Pero si tú empiezas a hablar a la cámara de tú y le empiezas a decir, te voy a hacer un truco a ti directamente. Empiezas, creo que puedes hacer esta conexión humana un poquito más honesta. Entonces, el primer video que lancé era de este tipo. Yo te decía, te voy a leer la mente desde la pantalla de tu celular. Esa era mi frase con la que enganchaba, ¿no? Y hice un truco donde, este, de alguna forma llego ahí a que, a atinarle a lo que estás pensando. Y, pues, yo creo que eso fue lo que ayudó muchísimo que agarrara a vuelo ese video porque la gente interactuó con el video. Pedía interacción en el video de manera muy sutil. Y funcionó, y funcionó. Y hace un momento que se sintió bien padre, ¿no? Digo, hace un momento que me acuerdo que subí el video. Y, este, me fui a dormir y no sabía haber ilusado todavía. Y en la mañana cuando me desperté tenía como mil views, algo así. Ah, es un chorro, ¿no? Pero luego por la tarde ya tenía como diez mil. Y, bueno, yo creo que has vivido algo parecido con el tema de viralidad. Pero, pues, sí, se viralizó el video. Y yo creo que fue este tema de hablar a la cámara. Y encontré como que este lenguaje o este formato de hablar a la cámara directamente. Pregunte, Roberto. ¿Qué sentiste el primer momento en donde viste resultados? ¿Qué sentiste cuando dijiste, wow, esto pegó, güey? ¿Qué sentiste? Pues, sentí mucha motivación. O sea, sí te motiva, la neta. ¡Cañón, güey! La neta. Sí te da. ¡Cañón! Y siento yo, o sea, ya después de dos, tres videos que se me realizaron, que ya tenía una audiencia. Me, ahí te va, algo importante. Yo lancé. Yo tenía cinco ideas de videos perfectos en ese entonces. Esos son los videos que se van a viralizar. Y dije, voy a lanzar uno de esos cinco en TikTok. Y lo lancé y jaló. Y luego dije, pues, voy a lanzar la segunda. Y luego se me acabaron esas cinco. Pero ya tenía una red de seguidores y sentí una responsabilidad. Entonces, me las ingenié para sacar el siguiente. Y me las ingenié para sacar. Y así empiezas a crear como un músculo creativo, casi creo. Importantísimo. Sí existe. Sí existe un músculo creativo. Si tú te estás constantemente. Obligando. Obligando. Y en este caso está muy bien porque estás poniendo como la audiencia como excusa. Pero claro que se genera. Y ahora te vuelves mucho más creativo. Empiezas a sacar nuevas ideas. Eso está muy, muy padre. O sea, en verdad. Sí existe. La gente que a veces dice, no, pues que la creatividad te llega. No, se trabaja. Se trabaja, sí. Se trabaja. Completamente. A ver, Palomares, para que la gente entre en contexto. ¿Cuánto es tu comunidad en TikTok? Somos 2.1 millón de seguidores. Los quiero mucho a todos. 2.1 millón de seguidores. Háganme el favor. A ver, Palomares, haznos aquí un truco de magia. Ya nos animaste a todos. Haznos un truco de magia. Importante aclarar porque este es el tipo de trucos que va a parecer que está planeado. Pero, Morís, o sea, platicamos antes, obviamente, pero no sabes ni qué va a suceder ahorita. En verdad le digo a la gente, se los voy a ir platicando aquí para todos los que nos están escuchando. Pero no tengo ni idea de qué vas a hacer. O sea, en verdad, para que la gente... Genuinamente. También, para poner en contexto aquí a la gente que nos está escuchando nada más. Estamos grabando. También estamos grabando. Vamos a describir lo que está sucediendo también para que puedan disfrutarlo. Básicamente hay un mazo de cartas aquí enfrente de nosotros dos. Efectivamente, color rojo. Color rojo. Y lo que hice es que puse una carta boca abajo. Y todas las demás están boca arriba. Todas las demás. Y animo, ¿cuál era? Ok. Una en 52. Sí, es correcto. Que le atines a la carta que está boca abajo. Te tengo que decir. Vamos a crearla. Ok. Ok. Primero vamos a empezar. Y las cartas no están en mi mano. Están en la mesa. Sí, o sea. Y están dentro del empaque, ¿verdad? Exactamente. Y no hay forma que yo pueda manipular las cartas. Correcto. Te estoy vigilando. Me estás vigilando. Número uno. Este... ¿De qué color crees que sea la carta? ¿Roja o negra? Este... Pues déjame... A ver, si la caja es roja, pues voy a echar la contra. Ponerla. Ahora el negra. Muy bien. Dentro de las cartas negras tuvimos las espadas y el trébol. Las cartas de trébol. ¿Qué crees que sea? ¿Espada o trébol? Espada. Espada. Ahora tenemos los números y las caras. Los números siendo del A al 10. Sí. Y las caras siendo J. Cuñarrey. Correcto. ¿Qué crees que sea? ¿Número o cara? Este... Yo creo que va a ser un número. Un número. Entonces tenemos un número de espada. ¿Qué número? ¿Qué número crees que sea? O sea, un negro de espada y vamos a suponer que el número... Vamos a ser el... ¿Qué te digo? El... Tres. ¿Tres de espada? Tres de espada. Carta que creamos ahorita en el momento. La acabo de inventar 100%. Ok. Quiero que veas esto porque está muy cañón. Voy a sacar las cartas aquí en el empaque. Ok. Las acabas de sacar. Voy a mostrar aquí la cámara para que se vea. Todas las cartas. Ajá. Excepto una carta. Ahí está la carta que está volteada. Una carta está volteada. Únicamente una carta. Sí. Vamos a ver cuál es. Ni el pedo. No puede ser, güey. No puede ser, güey. Güey. ¿Cómo? El tres de espada. Es el tres de espada la carta. A la madre. ¿Morís es mago? Perdón por mi francés aquí. Güey, está increíble. ¿Cómo? Güey, yo te acabo de decir los números out of nowhere, güey. Fue magia. Eres mago morís. No puede ser, güey. Estoy impresionado. Güey, no lo había visto eso antes, güey. Órale, güey. Bueno, ese sentimiento que acabas de sentir. Asombro. Asombro. Eso es lo que yo quiero que la gente sienta cuando vea mi contenido y vea mi magia. Eso es. Güey, está muy cañón, güey. A la madre. Estoy, sigo, sigo. Estoy en shock. Sigo en shock. Güey, qué fregón. Oye, y a ver, entonces, este, justamente de lo que estábamos platicando, ¿qué sentiste cuando ves este caso de éxito, no? Y te empiezas a motivar mucho. Es algo que yo le repito mil veces a la gente. Sea un negocio lo que estás emprendiendo, un movimiento, tu marca personal, lo que sea. Yo le digo a la gente, empújate a generar el primer caso de éxito. Sí. Empújate. No va a ser quizás a la primera, no va a ser ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta. Aunque sea a la sexta. Pero empújate. Genera muchos, para la parte de los negocios y productos, tu MVP, tu Minimum Viable Product. Pero logra esa primera venta. Logra ese primer contenido viral. Logra esa primera retroalimentación. Y de ahí, eso mismo te va a ir dando fuerza para después ir generando nuevas cosas. No, completamente. Y creo que muchas veces, mira, si no me hubiera jalado TikTok, ahorita estaría buscando, no sé, otra red. O sea, si me explico. Número uno, perseverancia sí es importante. Siempre y cuando haya una fecha límite. O sea, un plan, ¿no? Lo que platicamos ahorita. Pero también, sí es un alimento al alma el ver que un proyecto funciona. Y algo importante. Eso de que la mejor idea la voy a dejar para después. Sobre todo cuando estás iniciando. Este, descartado. Para mí es, saca la mejor versión que puedas ahorita en este momento. Y hacer contenido, de lo que sea que sea tu proyecto, ¿no? Saca la mejor versión. Y eso, o sea, y si ya no funciona, tienes que ingeniártela para buscar otra. Pero eso de que voy a dejar la mejor versión para después. Primero quiero intentar X o Y. No, o sea, para mí es, saca la mejor versión porque luego te vas a obligar a sacar una mejor versión de esa, ¿no? Y vas mejorando. Empujarte a poderlo, a poderlo lograr. Sí. Qué interesante. Oye, Roberto. Y estuvimos platicando, o sea, tú para tomar la decisión de saltar al mundo del emprendedor, este, tomaste una decisión financiera y tenías tu resguardo financiero, ¿no? Pero ya, ya cuando empieza a arrancar el todo el tema, este, obviamente tienes que mantener, ¿no? Y tú quizás hiciste proyecciones financieras en lo que dijiste, pues este va a ser el ingreso que voy a estar generando. ¿Cómo, cómo lograste monetizar? Yo sé que ahorita ya hay diferentes formas de monetizar, porque obviamente conforme va creciendo tu proyecto ya tienes más de dos millones de seguidores en TikTok. Seguramente ya hay nuevas formas de monetizar, pero quizás al principio no. Entonces, ¿cómo ha sido todo este proceso? Al final de cuentas, una persona que decide vivir de su pasión, este, busca las formas de poder ganar dinero haciendo eso, ¿verdad? Porque no hay nada más que te sienta más digno y más pleno como persona, este, que cuando haces lo que te gusta y además you get paid for it. O sea, en verdad es algo increíble cuando te pagan por hacer lo que amas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu proceso de ir monetizando este tipo de contenido? Al principio entiendo eran con eventos, ¿verdad? ¿Cómo ha ido creciendo eso? Creo que es 100% financiero esto que voy a decir, pero es generando diferentes oportunidades para tener flujos de ingresos. O sea, no bases tus flujos de ingresos únicamente en una cosa como lo pueden ser los shows. Es más, si yo hoy en día estuviera únicamente, este, basando mis ingresos en shows, pues estaría prácticamente nulo de ingresos por el tema de la cuarentena. ¿No? Entonces, ya no hay eventos ahorita. Entonces, creo que es diversificar tu flujo de ingresos. Encante esa palabra, diversificar ingresos. Y para mí una forma muy buena de hacerlo era por medio del internet en general. El internet creo que te da muchas posibilidades para poder diversificar tus flujos de ingresos, ¿no? Entonces, este, verlo, o sea, por ejemplo, ver tu pasión, ¿cómo puedes? Es que no tiene nada de malo monetizar tu pasión. A veces está satanizado eso, ¿no? Oye, es que me gusta dibujar y yo lo hago por amor al arte. Yo creo que tienes, si realmente quieres dedicarte a tu pasión, necesitas ser creativo, no nada más. O sea, separa tu arte a tu negocio. Y necesitas ponerte creativo sobre cómo puedes monetizar ese arte que a ti te gusta tanto hacer, ¿no? Entonces, si te gusta dibujar, no puedes nada más basarte en venta de dibujos, ¿no? A lo mejor puedes empezar a, no sé, vender. Curso de pintura. Curso de pintura. Y diversificar, ver cómo puedes tú monetizar de tu arte. Entonces, eso creo que es la clave, ¿no? 100%, güey. O sea, el diversificar las fuentes de ingreso. A ver, y esto yo lo digo a la gente. Seas emprendedor o no, trabajes en un empleo formal, tienes que diversificar tus ingresos, ¿no? Y esto que dices tú me encanta porque tienes que generar diferentes, inclusive puntos de precio. Porque en un inicio va a haber alguien que te compre algo a 10 y va a haber alguien que te quiera comprar algo a 100. O si vendes algo a 50, quizás no te lo compren a 50, pero quizás te lo compren a 30. O un diferente servicio o un diferente producto, ¿no? Entonces, especialmente cuando vas empezando a crear diferentes puntos de precio. No sé, tú tenías tus shows de dos horas, pero igual tenías tus shows de media hora, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, el diversificar, como dices también, oye, pues igual el tema de la cuarentena mató por completo todos mis centros presenciales. Pero bueno, yo tenía esta otra fuente de ingreso y eso es lo que me ha ayudado a ir creciendo, ¿no? Creo que eso es algo fundamental y me encanta lo que dices de la parte del internet. Definitivamente te abre una puerta de N cosas, tanto para que te contacten, para que vendas tus productos y servicios ahí, para que te conozcan. N cantidad de cosas. Definitivamente se me hace muy bueno. Bueno, Palomares, vamos a ir cerrando el episodio. Me encantó, güey. Creo que hemos dado en el clavo en muchísimas cosas que los emprendedores y la gente que tiene esa inquietud de dedicarse a algo tiene que aprender. Perdón, iba a decir algo también relacionado a esto que tú decías que a veces satanizamos mucho el tema de monetizar nuestra causa. Y decimos, no, a mí me encanta el arte. Pero le digo a la gente que es bien, bien importante. Si tú, y esto también pasa mucho con los emprendimientos sociales, no, no queremos lucrar, esto es nada más. Entre mejor te vaya, financieramente hablando, más grande, más gente vas a poder impactar, más grande vas a poder hacer tu movimiento. O sea, en verdad, en verdad, si te va bien, se va a notar como el movimiento, tu producto, tu causa, tu pasión, la vas a poder llegar a nuevos niveles. Entonces, es bien importante, sí, si tú te enfocas muy bien a la parte creativa y eso es lo que, y tu pasión y lo que tú quieras, never forget, nunca te olvides de la parte de negocio. Porque la parte de negocio, o sea, lo que hice, acuérdense, las decisiones más importantes en un negocio son decisiones financieras. Y un negocio va a ayudar a que, a impulsar lo que sea que tú hagas, tu causa, tu pasión a un siguiente nivel, ¿no? Entonces, vamos a ir cerrando el episodio, Palomares, me gustaría que nos digas dos tips, dos tips muy puntuales. Uno, a la gente que nos está escuchando y que dice, híjole, yo escucho a Roberto y veo que le apasiona el tema de la magia y cómo quiere generar ese asombro en la gente que se acerca con él. Y yo escucho a Maurice y digo, híjole, cómo le encantan las finanzas y cómo. Pero yo, pues yo voy escuchando este podcast y quizás no tengo muy claro qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona. ¿Qué consejo le darías a la gente? Pues creo que es complicado decirle a alguien cómo encontrar una pasión, porque la verdad yo la encontré de manera accidental, ¿no? De alguna forma fue accidental. Entonces, este, lo que yo pudiera decirle a esa persona es si se siente como incompleto, este, donde sea que esté, que pruebe cosas nuevas, que experimente, porque así fue como yo llegué a esto, ¿no? O sea, aprender cosas nuevas es la mejor forma para poder encontrar diferentes cosas. Entonces, creo que ahorita incluso estando encerrados muchas personas, este, por el tema de la cuarentena, es un buen momento para aprender algo nuevo. Porque te obliga. Prácticamente ya estamos obligados. Y inclusive en los negocios, si se dedicaban a algo, quizás ahorita el tema de la cuarentena ya los obligó a hacer algo distinto. Claro, exacto. Entonces, este, y a mí me obligó de alguna forma el irme de donde vivía, ¿no? Irme a un país externo, pues tuve que estar aburrido, tuve que hacer algo. Entonces, como yo lo encontré de manera accidental, yo le puedo recomendar a las personas, pues que prueben cosas nuevas y tal vez accidentalmente va a llegar ese, esa pasión, ¿no? Es que es justo eso. O sea, tú dices, híjole, es medio complicado decirle a alguien cómo encontrar su pasión porque yo lo encontré accidental. Es que that's what happens. O sea, eso es lo que sucede. En verdad, este, muchas veces la pasión llega accidentalmente porque fuiste curioso, indagaste, preguntaste, aprendiste, estudiaste y dijiste, órale, está chido esto. Pues esto me gusta. Si tú nos estás escuchando y llevas años haciendo lo mismo en un empleo, en un trabajo, este, haciendo las mismas actividades y dices, no he encontrado mi pasión. Pues es que no has, no has probado suficiente. Sí, métete a ese curso de cocina, métete a ese, eso. Por más extraño, por más extraño que se escuche. Yo, yo, de hecho, mi recomendación en cuarentena era que se metieran a un curso de algo que, que, que vaya alineado con lo que hacen en su vida. Y otra cosa que no, otra cosa que no vaya alineada con nada, nada que ver. Y, ¿sabes qué? Creo que ahí también se te abre otra oportunidad porque justo estaba viendo Tim Ferriss. Este, él, él habla sobre si es mejor ser generalista, o sea, que te gusta un poquito de todo o ser especialista. Y él dice, él recomienda que lo mejor que puedes hacer es ser un especialista generalista, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo no soy el mejor mago del mundo, no lo soy y sé, lo sé, pero creo que soy de los mejores magos haciendo contenido en español. Pero, entonces, ya me, ya me especialicé en algo y creo que este tema de crear videos fue algo que estoy aprendiendo todavía y aprendí. Y este, y tú puedes ahorita a lo mejor ser un abogado, este, te metes a un curso de cocina y te conviertes, estoy diciendo una tontería a lo mejor, pero te conviertes en el mejor abogado que defiende a cocineros. No sé qué acabo de decir, pero ese, ese es mi punto. Entonces, creo que cosas que nada que ver es muy importante. Aprender cosas que nada que ver con tu industria se vale y puede ser que ahí nazca una pasión, un, algo padrísimo, sí. Sí, buenísimo, por lo males. Oye, y el segundo tip, ¿cómo monetizar una pasión? Digo, creo que ya estuvimos hablando mucho de eso, estuvimos hablando de diversificar, pero puntualmente, ¿qué le dirías a la gente cómo pueden monetizar su pasión? ¿Cómo monetizar tu pasión? Pues creo que la clave número uno es separar tu arte o tu, tu pasión en general. Este, y separarlo y verlo también como un negocio. O sea, separar estas dos ramas, porque esto te puede abrir mucho la mente también sobre cómo puede el proyecto crecer. O sea, para mí eso es, separar el, the craft, o sea, el cómo agarro las cartas y el truco, eso es una cosa, ¿no? Y separarlo todo el tema de negocios, cómo puedo yo a lo mejor sacar mis cartas propias, etcétera, ¿no? Si eres un cocinero, ¿cómo puedo sacar mi curso en línea? Pues tal vez eso no es cómo cocinar mejor, pero sí es importante para que le des oxígeno al proyecto. Exacto. Esa visión dual de una cosa es el arte lo que amo y otra cosa es la forma en que busco monetizar o busco hacer diferentes productos, servicios, a diferentes puntos de precio, etcétera. Pero sí es bien importante, como dices, el separar esta visión para que cuando estés hablando de negocios, estés pensando en negocios y cuando estés hablando del arte, estés pensando en arte y cómo generas esta, este, si bien no los unes, porque tienes que verlas desde el punto de vista que se merece cada quien, pero, este, pero sí buscar obviamente la forma en que comulguen una con otra. Completamente, y creo que para eso lo que las une, para mí es los fundamentos del proyecto, ¿no? Para mí, digo, a lo mejor me estoy metiendo palabras ahí a tu boca, pero los fundamentos del proyecto es crear una mejor, crear educación financiera, no sé, a lo mejor tú lo puedes articular mejor, pero para mí es, yo quiero generar sonrisas y el sentimiento del asombro en la gente. Entonces, ya con ese fundamento yo puedo ver mi visión de negocio y puedo ver mi craft y todo va alineado con ese fundamento que las junta los dos, pero sí es importante separarlos, ¿no? Las formas van a cambiar, pero el fondo va a permanecer. Exacto, exacto. Roberto, muchísimas gracias, gracias por convertirte en un mago tiktokero y haber pasado de Godín a mago tiktokero, porque estoy seguro que cambió tu vida, este, y muchas gracias por compartir todas tus, tus lecciones, todos tus aprendizajes, este, con toda la gente para que, para que, este, les pueda aportar también. Al contrario, gracias por la invitación, espero que se hayan llevado algo de toda esta charla, estuvo buena. Este fue el segundo episodio de Dimes y Billetes Stories, hasta la próxima.